El PIB trimestral registró un crecimiento interanual de 1,1% durante el tercer trimestre del 2018 y acumuló un crecimiento de 4,2% en los últimos tres meses del año. Al efectuar el análisis del PIB por actividad, el informe del Banco Central del Paraguay indica que desde el enfoque de la producción, la agricultura presentó un incremento de 3,3% con respecto al mismo trimestre de 2017 y acumuló un crecimiento de 5% al tercer trimestre del 2018. El desenvolvimiento favorable observado en la agricultura fue producto del importante incremento registrado en la producción de soja acompañado por los mayores volúmenes de producción de otros rubros agrícolas como trigo, maíz, mandioca, canola y yerba mate amortiguado por la disminución de la producción de caña de azúcar, arroz y girasol. La ganadería, forestal, pesca y minería presentó un crecimiento de 1,2% con respecto al mismo trimestre del año 2017 y acumuló un crecimiento de 0,1% al tercer trimestre de 2018. Si bien el nivel de faenamiento bovino se redujo, el crecimiento del sector fue explicado por los buenos niveles alcanzados en los otros productos pecuarios como la producción de aves de corral, cerdos y producción de leche cruda. A su vez, la actividad forestal presentó un crecimiento debido a su interrelación con la industria de la madera de muy buen desempeño en el tercer trimestre del año 2018. El sector de la construcción presentó una variación de menos 5,1% en su desempeño interanual respecto al mismo trimestre del año 2017. De esta manera, esta actividad acumuló un crecimiento de 1,0% al tercer trimestre de 2018. El comportamiento de la actividad estuvo influenciado por las condiciones climáticas adversas que obstaculizaron el normal desarrollo de las obras, de acuerdo a referentes del sector. La actividad manufacturera presentó un crecimiento de 0,2% con respecto al mismo trimestre del año anterior y acumuló un crecimiento de 5,1% al tercer trimestre de 2018. El sector de electricidad y agua, que incluye a las binacionales, presentó una variación interanual de menos 5,6% con respecto al mismo trimestre del año anterior. La actividad acumuló un crecimiento de 1,0% al tercer trimestre de 2018. Finalmente, el sector de los servicios ha tenido una variación de 3,2% con respecto al mismo trimestre de 2017. De esta manera, los servicios acumularon un crecimiento de 5,1% al tercer trimestre de 2018. En cuanto a los servicios, se destacó la buena dinámica de la actividad comercial, impulsada principalmente por el buen desenvolvimiento de las importaciones y el sector agrícola, sobre los cuales se generan los márgenes de comercialización.